Hola amigos, en el programa de hoy estaremos conversando con el artista, escritor y profesor Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta es considerado uno de los fotógrafos más importantes de la actualidad a nivel mundial. Nació en Barcelona, España y recibió el Premio Nacional de Fotografía en 1998. Ha publicado varios libros, entre los que destaca El beso de Judas, Fotografía y Verdad, en el que expone polémicas ideas acerca de la fotografía. Comenzamos nuestra conversación refiriéndonos a una cita de ese libro. Señor Fontcuberta, dice usted, la verdad se ha vuelto una categoría escasamente operativa. No podemos sino mentir. No es todo esto como muy fatalista. Eso se refiere tal vez a una perspectiva dentro de la teoría de la información según la cual conceptos tradicionales como verdad y mentira dejan de tener un sentido porque siempre necesitan unos puntos de referencia. No podemos hablar, por ejemplo, de realidad, de objetividad y por lo tanto, de verdad, de una manera abstracta, de una manera, digamos, taxativa, porque necesitamos unos modelos de conocimiento a partir de los cuales podamos comparar si, en efecto, estamos siendo rigurosamente ciertos, auténticos o verdaderos o no. Yo sostengo que, en realidad, la verdad no existe, sino que existen puntos de interpretación o puntos de vista. La verdad no sería más que una amalgama de esos puntos de vista, una especie de promedio o, si se quiere, un punto de vista determinado, el punto de vista del poder. La verdad es una interpretación que detenta más autoridad que las otras y es aceptada socialmente por una colectividad. En el punto de vista opuesto, tenemos a un semiólogo que admiramos mucho, que es Roland Barthes, que él dice que, una cita dice, nunca puedo negar en la fotografía que la cosa haya estado allí. Esto quiere decir, según entonces su punto de vista, que ya la fotografía perdió ese valor de evidencia. Hay que tener en cuenta que Roland Barthes pertenece a una generación distinta a la mía. Roland Barthes ha vivido el gran auge de la fotografía testimonial, el uso de la fotografía en los medios de comunicación, en la prensa, e incluso ha mantenido una relación de amor con la fotografía distinta a la que la generación en la que yo pertenezco, digamos, más escéptica y más cínica, con esos temas, ha podido mantener. Mi contacto con la fotografía tiene, por lo tanto, otros parámetros y, digamos, que la sociedad en la que yo he vivido ha evolucionado, es muy distinta, pero también la fotografía es muy distinta. La fotografía que conoció Barthes no es la misma fotografía que he conocido yo. Por lo tanto, no es que yo contradiga las tesis de Barthes. Tal vez, en su posición histórica, hubiese mantenido un discurso muy paralelo. Lo que pasa es que, repito, yo he vivido otro tipo de periodo cronológico, otras vivencias semiológicas, ideológicas, políticas, culturales, y, por lo tanto, el punto de vista debe ser necesariamente distinto. Yo admiro mucho a Barthes. Barthes ha hecho unas aportaciones teóricas indiscutibles y muchos de sus postulados siguen siendo perfectamente vigentes. Y, además, hay en Barthes un elemento que a mí me parece fundamental y muy humano, y es que la teoría no nace de la nada, sino que nace de vivencias muy sentidas, muy intensas, vivencias personales, y a partir de esas vivencias, él es capaz de extraer unas conclusiones más genéricas, unas conclusiones más colectivas que afectan ya no sólo a él mismo, sino a la colectividad de los humanos. En ese sentido, es un tipo de discurrir intelectual que me parece sumamente válido. De todas maneras, si intento responder concretamente a lo que usted preguntaba, podemos, en efecto, detectar que hoy la fotografía se está desprendiendo del referente. No se ha desprendido del todo ya, pero se está desprendiendo. Estamos en un proceso en el que el público, el espectador, es capaz de entender que la fotografía es imagen, no es cosa, no es objeto, no es referente. Hasta hace poco, referente e imagen, referente e representación, se confundían. Estaban tan sumamente fundidos que era, a veces, imposible diferenciarlo uno de lo otro. En cambio, ahora, el público, por un lado, es más educado, tiene una educación visual mucho más intensa, mucho más completa, mucho más incluso crítica, y por otro lado, se han dado una serie de sucesos, de fenómenos en el mundo de la comunicación importantísimos, casi revolucionarios, como es la emergencia de las nuevas tecnologías digitales y de nuevos medios de transmisión de imágenes, que hacen que el trato, el diálogo con las imágenes por parte de los usuarios sea completamente distinto. Hoy, casi todo el mundo tiene en su casa un ordenador, está conectado a Internet, puede jugar con un programa de tipo Photoshop y sabe lo fácil que puede resultar manipular una imagen fotográfica. Y eso, desde luego, da otro tipo de relación, otro tipo de respeto hacia esa imagen fotográfica, que hasta ahora nos parecía el reflejo puro de algo que había sucedido. Hoy nos damos cuenta de que podemos intervenir, de que esa imagen es una pura construcción, como lo puede ser un dibujo o un texto. Y eso, desde luego, afecta al modo en cómo valoramos el papel, la función de estas fotografías. La gran pregunta que debemos formularnos ahora es, en el futuro, ¿la fotografía seguirá emocionándonos, como lo ha hecho hasta ahora? Podemos decir que no solamente que la fotografía cambia, al igual que han cambiado los puntos de vista y nuestro acercamiento a ella, o la fotografía ha sido siempre la misma desde el inicio, porque también inicialmente se intervenía la fotografía, se retocaba. Haciendo una cita de Sócrates, yo diría que a menudo, cada vez que estudio más la fotografía, más la desconozco, porque la fotografía es una disciplina proteica, una disciplina que tiene las cualidades del dios proteo, de la mitología griega, es decir, capaz de amoldarse a cualquier forma, capaz de rellenar cualquier tipo de matriz. La fotografía ha evolucionado a través de sus propias contradicciones y desde el antiguo daguerrotipo hasta la imagen digital hemos visto sucederse todo un sinfín de técnicas diferentes, pero también de usos sociales diferentes. Entonces, intentar acercarnos a una definición de lo fotográfico es sumamente complejo, es casi una labor imposible. Por lo tanto, más que preocuparnos o incluso invertir nuestro esfuerzo en llegar a lo esencial de la fotografía, tal vez pueda ser más útil el ver cómo la fotografía satisface una serie de cometidos en nuestra vida, cometidos de tipo funcional, familiar, turístico, periodístico, etc., pero también artístico, también experimental, poético, metalingüístico, etc. O sea, toda una serie de campos que pueden llegar a traducir la sensibilidad de nuestro tiempo, las preocupaciones de nuestro tiempo, no de una manera directa como haría la fotografía documental, sino a través de sus sutilezas, a través de unos valores más intangibles. Entonces, en definitiva, yo diría que la fotografía en estos momentos está en un lugar al que le ha llevado su historia, pero al que le ha llevado su historia en función de nuestras propias necesidades y la fotografía seguirá evolucionando en este sentido. Tal vez, entonces, ya no la llamaremos fotografía. Algunos teóricos, por ejemplo, proponen que empecemos a utilizar el feo término de postfotografía, pero lo cierto es que una imagen con una identidad fotográfica seguirá existiendo, porque esa identidad fotográfica no es solo una estética, no es solo una apariencia visual determinada, sino que corresponde a unos parámetros de tipo histórico en la teoría de la representación, que son los que canalizan todas las preocupaciones de la cultura tecnocientífica en la que estamos. Entiendo que usted también le da en su fotografía mucho más peso al concepto, al mensaje, que a lo estético de la misma. Yo procedo de una generación de artistas conceptuales. Yo empiezo mi trabajo a principios de los años 70, que es justamente cuando el arte conceptual está en su auge. Y este tipo de corriente artística preconiza que el concepto, el contenido, debe prevalecer sobre la forma o sobre la estética. En ese sentido, yo me considero adscrito a este tipo de corriente. Y pienso que lo importante, en efecto, es más lo que decimos que no cómo lo decimos. Que el cómo lo decimos es una cualidad que viene en función de los contenidos, en función de las ideas, en función de los propósitos. Es decir, no es que no me importe la estética. La estética es vital, la estética es fundamental. Lo que pasa es que la estética, para mí, es una construcción, es una selección de opciones que me da el medio, que yo voy a hacer una vez tenga claro cuáles son los objetivos que me he impuesto en mi trabajo. Y una vez decididos estos objetivos, voy a elegir aquellas opciones que me parece que van a reforzar, que van a intensificar la expresividad de ese mensaje. Pero para mí, primero es la idea, primero es el concepto, primero es el contenido. Entonces, una cosa que quizás me preocupa por el hecho de que toda la cantidad de tiempo que se perdió, quiere decir que esta disputa que hubo siempre entre los fotógrafos documentalistas y los pictorialistas, no tuvo ningún sentido. Esa disputa, por un lado, la hemos exagerado. Es decir, ha sido una disputa que ha convenido a los historiadores subrayar. Ha existido, desde luego, pero tal vez no con esa importancia que se le ha dado. Porque, en el fondo, tanto pictorialismo como documentalismo, o sea, si nos atenemos a los ámbitos de contenido de ambas denominaciones, son elementos que al final se relacionan, dialogan y llegan a tener una intersección. Pero, por otro lado, es cierto que han habido, a lo largo de la historia, dos posiciones antagónicas. La que ha preconizado un respeto a la esencia documental del medio, y la que ha preconizado un respeto a la individualidad, a la subjetividad, al genio creador del que utiliza el medio fotográfico. Pero yo pienso que estas dos posiciones son perfectamente reconciliables. Es decir, esta disputa, repito, ha interesado por dar lugar a una serie de categorías históricas y teóricas. Pero, en el fondo, pienso que, y la contemporaneidad me está dando la razón, que son parcelas o territorios de expresión que, al final, hasta pueden intercambiarse. Y, por ejemplo, en estos momentos se está dando un fenómeno muy interesante, que así lo corroboraría, que es que, cada vez más, los museos de arte se llenan de fotografía documental. O, por ejemplo, la última, esta edición presente, la Bienal de Venecia, pues tiene mucho de fotografía documental. Y, al mismo tiempo, las revistas ilustradas, los periódicos, cada vez reclaman a artistas para ilustrar algunos de sus textos. O sea, hay como una especie de permuta, digamos, el fotógrafo pictorialista, que sería hoy el plasticien, que dicen los franceses, el fotógrafo que utiliza la cámara con unas finalidades artísticas, pues pasa a ocupar también el territorio de la página impresa de los medios de comunicación o de los espacios audiovisuales, de las cadenas de televisión, etc. Y, en cambio, el fotógrafo documental, antes relegado a estos espacios de la página y del documental televisivo, empieza a ocupar la arquitectura del museo. Esto significa que, en el fondo, no había una frontera tan nítida como presuponíamos, sino que son elementos siempre que hay que considerar coyunturalmente en función de toda una serie de condicionantes, de parámetros históricos y de vaivenes, de movimientos cíclicos, etc. No sé, por ejemplo, muchas veces, delante de fotografías que nos parecen puramente testimoniales, pues somos capaces de reconocer también unos valores estéticos. Esto significa que, aunque no haya habido una intención artistizadora, es el espectador, es el público el que también puede proyectar un afán de recuperar valores estéticos en este tipo de imágenes. Lo que me lleva a que realmente no existe la fotografía documental, ya que el fotógrafo, por más que quiera plasmar la realidad como tal, ya la misma forma como encuadra la imagen, ya hay algo de subjetivo en todo eso. Sí, yo diferenciaría entre una fotografía documental y una fotografía simbólica. Y el problema que me encuentro es que no consigo llegar a delimitar lo que es documental. Es decir, para mí el documento no es más que una consideración del que analiza, del que interpreta, pero el documento per se no existe, existen símbolos. Entonces, en ese proceso de simbolización, el fotoperiodista o el fotógrafo documental es el que intenta que la imagen tenga el mínimo valor simbólico posible para que el valor enunciativo, el valor denotativo, es decir, la descripción de la realidad, quede a su nivel más directo posible. Y en cambio, un fotógrafo que trabaja con unas pretensiones artísticas hará justamente lo contrario, intentará recargar al máximo su imagen de valores simbólicos para darle un mayor alcance interpretativo, para dar una capacidad de vocación, de sugerencias, etc., que lleguen al espectador enriqueciéndolo en esa dirección. Y en muchos casos, un fotógrafo documentalista intencionalmente manipulará la realidad ocultando algo. Y eso me lleva otra cita de su libro, que la fotografía no solo muestra la verdad, no solo no muestra la verdad en algunos casos, sino que la encubre también. La fotografía se ha considerado tradicionalmente el arte de la luz, y por lo tanto el arte de la revelación, la fotografía muestra algo. Y esta ha sido una concepción, hasta cierto punto, tópica, porque si analizamos el devenir fotográfico, más detenidamente nos damos cuenta de que muchas veces la fotografía es el arte de la ocultación. O sea, no se trata tanto de hacer aparecer algo, como de ocultar otras cosas para que algo se resalte. Incluso una experiencia que todos hemos tenido al hacer una fotografía, nosotros encuadramos con nuestra cámara una parcela de la realidad, y por lo tanto lo que estamos haciendo es poner en juego, movilizar unos elementos de campo y contracampo. Es decir, nosotros nos quedamos con lo que encuadra nuestro visor, pero desechamos, descartamos el resto de la realidad. Y ese es un acto ideológico, más que estético, vital, porque significa que el fotógrafo está diciendo, miren ahí y dejen de mirar alrededor. Y tal vez lo que hay alrededor es mucho más importante, o nos da datos más vitales políticamente, que lo que el fotógrafo nos indica de mirar. En ese sentido, yo entiendo la fotografía como una dialéctica entre lo que vemos y lo que ignoramos, lo que no vemos. Y que por lo tanto hay como un cuadro de posibilidades, una especie de eje de posibilidades entre el ver y el no ver, el hacer ver y el hacer no ver. Otra cosa, otra cita interesante con la que me tropecé en su libro, es de otro fotógrafo, no recuerdo el nombre ahora, que dice, fotografiamos para olvidar, porque solo el olvido nos permite aspirar a ser felices. No fotografiamos para recordar, sino para olvidar. Sí, esa cita es mía. Y en realidad, yo lo que hacía era contradicir amicalmente a un fotógrafo mexicano que se llama Pedro Meyer y que hizo una serie, un trabajo titulado Fotografío para recordar, en el que fotografiaba el declive de sus padres. Sus padres ya octogenarios, enfermos y casi en fase terminal, fueron el objeto de los protagonistas de un trabajo documental muy emotivo, muy bien construido y muy bien relatado de Pedro Meyer. Y el título de ese trabajo era justamente Fotografío para recordar, que era como una especie de manifiesto, una proclama. O sea, ¿cuál es el uso de la fotografía? El recuerdo, la memoria. Y también aquí pienso que es posible darle la vuelta a la teoría como un calcetín. Es cierto que a veces fotografiamos para recordar, pero la mayoría de veces yo sostengo que fotografiamos para olvidar. Otra vez es esta teoría del campo y del contracampo. En este caso, no visualmente, sino con respecto a la memoria y a la amnesia. Muchas veces fotografiamos toda una serie de sucesos que nos hacen felices. Vayamos a nuestro álbum de familias, al álbum que tenemos en casa, donde vamos coleccionando, donde vamos pegando esos recuerdos, los viajes, los encuentros con los amigos, las fiestas, los carnavales. ¿Qué fotografiamos? Fotografiamos escenas de alegría, fotografiamos escenas de momentos donde uno se siente bien, etc. No fotografiamos las escenas tristes, las escenas de pena. Hace poco, este domingo pasado, yo tuve que asistir al funeral de un amigo. Yo llevaba una cámara, pero en ningún momento se me ocurrió sacar mi cámara y hacer una fotografía del féretro o hacer una fotografía de los familiares en sus actitudes de aflicción, llorando, etc. ¿Por qué? Pues porque no me interesaba nada recordar esos momentos. Y en cambio, luego hice fotografías de mi hija sonriendo, jugando con un balón o bañándose en una piscina. Es decir, que lo que yo hago es fotografiar, destacar unos elementos en detrimento de otros. Porque en el fondo, de lo que estamos hablando, es la discriminación que supone el disparo fotográfico. Esta conversación continuó durante el segundo encuentro iberoamericano de fotografía que se celebra actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, donde contamos con la compañía del prestigioso fotógrafo Federico Fernández, Premio Nacional de Fotografía. Fotografía, imagen parecida o no, que ya procedía distribuida por medio de aparatos. ¿No? Funcionario, persona que juega con un aparato en función de este. Aparato, juguete que simula el pensamiento. Fotógrafo, imagen parecida, fotógrafo. Persona que intenta hacer una fotografía con información no contenida en el programa de la cámara. La pregunta es lo siguiente, ¿la cámara no es per se un programa? Sí, desde luego. Entonces, simplemente, ¿qué se sugiere? ¿Que se calga con la foto? No, no, yo creo que lo que tiene que hacer el fotógrafo es contravenir el programa de la cámara. O sea, la cámara nace con lo que le llaman unos atavismos culturales. O sea, nace con una ideología y nace con una estética. Y está condicionada a producir este tipo de imágenes. Entonces, creo que el valor del fotógrafo está en contrarrestar, o sea, en neutralizar esos programas y hacer lo que él quiere, no lo que la cámara quiere. Porque en el caso de cualquiera de las dos fotos, en ese caso que son tuyas, ¿en qué estaría neutralizado, por lo menos afectado el programa? Por ejemplo, en la de la sangre, ni tan siquiera hay cámara. Es la pura huella de una sangre, de una gota de sangre ampliada a este tamaño con la ampliadora del laboratorio. En la cámara que está disparando tu compañera, si la disparamos al azar, va a dar un repertorio de imágenes muy homogéneo. ¿Por qué? Porque el que ha fabricado esa cámara, para facilitarle la tarea, ha previsto que la exposición se dé automáticamente, que el enfoque, etc. Entonces, bueno, eso preestablece un canon. Por ejemplo, que una imagen enfocada es mejor que una imagen desenfocada. Que una imagen con una exposición correcta es mejor que una imagen con una exposición sobreexpuesta o supreexpuesta. No, estamos hablando de que esta es una máquina orientada hacia un resultado. Entonces, ¿quién decide estos programas? ¿Y quién jerarquiza la validez de esos programas en relación a otros? Entonces, yo creo que todo lo que sea afectar a esas decisiones que nos vienen hasta cierto punto impuestas, pero que nos pasan desapercibidas, porque a ti no te dicen, ojo, al hacer esta fotografía accidentalmente saldrá esto, porque es lo que nosotros queremos que debe salir. Es decir, que tú tienes que investigar cuáles son los chips incorporados a ese programa para que no te influencien, sino que seas tú el que eres libre y creativo a partir de tus propios condicionantes. Entonces, esa es una línea de trabajos, pero ni mucho menos la única. Es decir, ahí está la teoría de Flusser, que a mí me parece válida y que la tengo en cuenta, pero no es la única. Es decir, en mi trabajo hay... No, no es la única. Yo estoy leyendo el peso de juda y hay otras sugerencias. Pero me sigue preocupando y a lo mejor soy reiterativo y no entiendo bien. Yo creo que lo que... Si yo voy a trabajar sobre los chips, yo estoy construyendo un nuevo programa. Y ese programa, ¿por qué sería mejor o peor que el anterior? Sería el tuyo. Esa es la diferencia. En que tú seas capaz de construir tu propio programa. Yo tenía un primo en tope, quien se tuvo que marchar, sin tu boca ya...